La posibilidad de justicia El máximo responsable del asesinato de Carlos Puentealba se llama Jorge Omar Sovich quien era gobernador al momento de producirse la represión en aquel abril del año 2007 Por eso, Aten impulsa y promueve la causa Fuentealba II que intenta llevar a juicio a la cúpula policial pero con el claro objetivo de seguir la línea de mando hasta llegar al ex gobernador quien a horas de la muerte de Carlos afirmaba por Canal 7 que él había dado la orden de reprimir la protesta y que lo volvería a hacer Producto de la lucha del colectivo docente y de Aten como organización política sindical que encabezó cada instancia de lucha durante estos largos 12 años la causa Fuentealba II que fuera cerrada por la justicia neuquina el 15 de septiembre de 2016 hoy se reabre por orden de la Corte Suprema indicando que una grave violación a los derechos humanos no puede prescribir por el vencimiento de plazos procesales Gracias a la perseverancia y la fortaleza de Sandra a Aten que nunca dejó de acompañar e impulsar la causa y a la masiva movilización que cada 4 de abril que cada 4 de abril reafirma su compromiso por justicia completa se abre una nueva posibilidad de allanar el camino para que los máximos responsables incluido el asesino Sovich vayan a la cárcel Aten Capital por la construcción de una pedagogía de la memoria ¡Gracias! ¡Gracias!